La iniciativa en materia de reforma electoral no aparece en el orden del día para la sesión del Congreso del Estado, programada para este jueves 28 de mayo. De acuerdo al orden del día acordado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Poder Legislativo, el paquete de iniciativas que fue retirado a solicitud de 17 legisladores en la sesión del pasado martes no aparece programado, por lo que no habría modificaciones a las reglas electorales para la jornada del 2021. La diputada de Momento Ciudadano, María Olores del Río, confirmó que este apartado no aparece contemplado para su discusión y dijo esperar a que así se mantenga y no aparezca un orden del día alterno donde se intente retomar. No viene efectivamente en el orden del día, esa es una realidad y yo espero que los compañeros diputados pues al final hayan leído esto como la falta de un consenso para transitar este tema no solamente al interior del Congreso, sino fuera del Congreso, pero efectivamente este tema no viene ahí. Reiteró que espera que para la sesión de este jueves el punto central sea aprobar las modificaciones en cuanto a la violencia política contra las mujeres y la paridad de género con las que se generan condiciones de igualdad social y política a la mujer. En tanto, el representante del Partido del Trabajo en Sonora, Ramón Flores, justificó el cambio de postura de los legisladores locales del partido, quienes se sumaron al rechazo del paquete de reformas electorales en el Congreso del Estado. Tenemos positivos algunas de las reformas que se estaban trabajando en las comisiones y atendimos principalmente el llamado de los compañeros de Morena. En la mera situación canó confundir el panorama electoral sobre lo que estamos trabajando hacia el 21 y que muchas de las voces se unieron a que no era el momento indicado por lo que atraviesa nuestro estado, principalmente las contingencias que estamos ofendiendo de salud. Germán Contreras, Meganoticias.